Hola, soy Karina Sedano, candidata a Secretaria General por el Frente Azul-Naranja del SUTE, lista número 17. Este quinto de diciembre te invitamos a participar, a efectuar tu voto para el SUTE, para que podamos tener una propuesta amplia. Nuestra idea es garantizar en la paritaria salarial el blanqueo, tener congresos educativos, capacitaciones, concursos y en cuanto a lo social, tener una actividad social de turismo, vivienda, garantizar el disfrute y el encuentro y volvernos a reunir en capacitaciones gremiales y sindicales que podamos juntos volver a recuperar la fuerza y la lucha en las calles. Me acompañan Danilo Holguín y Estela García, candidatos por Güemaya. Hola, buenas tardes. Como dijo Karina, pertenecemos a la lista número 17, Frente Azul-Naranja. Nuestras líneas departamentales es justamente tener una sección abierta al espacio a todos los docentes y no docentes, tener apertura y estar constantemente dispuestos para que los atiendan y lograr convenios con salud, con deporte, esparcimiento, capacitaciones. El hecho es brindarnos constantemente a los afiliados y no afiliados. Soy Danilo Holguín, candidato a secretario general por Güemaya, por la agrupación Azul-Naranja. Nosotros, nuestro objetivo como líneas principales a nivel departamental es recuperar el contacto directo del sindicato con el afiliado, volver al territorio, recuperar ese trato con las bases. Es fundamental para ello el recorrido, recorrer todos los centros educativos para estar empapado de lo que sucede en cada uno de ellos. Otra de las líneas de acción es recuperar los espacios que tenía el SUTE antes, que los tiene, pero están deteriorados, como por ejemplo los campings, en este caso el camping que tenemos en Guaymallén, recuperar ese espacio y que esté en condiciones para cuando los afiliados lo necesiten. Después, otro proyecto que tenemos de vieja data que no se pudo dar, porque en las elecciones pasadas lo teníamos como línea de acción, es en la Secretaría del Celador, es para que los celadores tengan una línea directa y que puedan resolver todos sus problemas ahí y además todas sus inquietudes. Es un espacio que será atendido por celadores para brindar soluciones a dicho sector. Bueno, el Frente Azul-Naranja lo hemos construido desde distintos niveles y modalidades. Yo pertenezco al nivel primario, soy directora y tengo horas en adulto. Quienes me acompañan en Guaymallén son Danilo, del nivel secundario, Estela, del nivel primario y Roxana, que es celadora de la Escuela Sayanca. Así también nos acompaña Elizabeth Pino, que era directora de la Escuela Pérez Cuesta, Carolina Maradona, que es tutora del CEN y trabaja en CEN INSEPJA, secundario y primario, y Gabriela Pizarro, que es vice-directora de la Escuela Tito Lacial. Teniendo en cuenta esto, de la misma manera se ha formado a nivel provincial, tenemos representantes de todos los niveles, de todas las modalidades, para tener esta especificidad y tener claridad en cada uno de los ejes sindicales y más cuando queremos reivindicar la paritaria, que va a ser una lucha de nosotros junto a ustedes. Entonces necesitamos que las escuelas vuelvan a formar su cuerpo delegado, a que se vuelvan a construir, a que vuelvan a hacer el diálogo con el sindicato para que a través del sindicato podamos juntos volver a enamorarnos y volver a recuperar la gran medida de fuerza que es el paro. También sabemos cómo está el OCEP a nivel del Gran Mendoza, como también en la provincia, es un eje que vamos a tener que darle mucha batalla, no solo elegir el director de los SEP, que sea un representante de los y las trabajadoras, sino que los afiliados decidamos quién va a ser ese representante y veamos en cada regional un representante sectorial para que conozca las necesidades de ese departamento o de esa región. Queremos dejarle como inquietud principalmente que la participación de este 15 de diciembre es valiosa. Debemos ir a votar. Son cinco listas, cinco posibilidades, cinco propuestas, no dejemos de ir a votar, que eso también va a significar mucho para quien gane, va a significar mucho en la calle, va a significar mucho para el gobierno, no es lo mismo que gane cualquiera de las listas con un 30% que un 70 o un 80. Ese día debemos organizarnos, debemos ir y debemos expresar nuestro voto. Muchísimas gracias.